Último minuto dedicado como todos los días a la cultura. Hoy les hablamos de una artista especial, alguien que se lo cuestiona todo y que dice que prefiere mostrar a demostrar. Nos referimos a la sevillana María Alvarado Aldea, conocida artísticamente como María A.A. Se dedica a pintar, aunque ella lo hace de una manera muy, pero que muy particular. Enseguida van a entender por qué. A bote pronto podríamos pensar que estos cuadros son como otros cualquiera, pero no es así. Quien los pintó se ha dejado, literalmente, la piel en ellos. El por qué, el por qué, el por qué está en mi vida continuamente. Y el revisarlo, todo lo que me enseñaran, revisar si yo lo aceptaba o no. Lo primero, elegir bien los colores y extenderlos sobre el cuerpo. Azul, amarillo, rosa. Los utensilios saltan a la vista. Es imprescindible mucho sentido estético. Esto es performance sobre plano. Auténtico arte en acción. Al leerla, al interpretarla en un plano, uno se la tiene que construir, pero en la cabeza. Entonces, esa vivencia a nivel mental tiene una naturaleza completamente diferente de la vivencia directa. Pero sigue siendo una vivencia, aunque sea mental. Arte vivo, desafiante, algo fugaz, pero muy sugerente. Así es el body art, el arte corporal. Acción lúdica y participativa en la que el público es parte fundamental de la obra. Lo puede hacer cualquiera. Y además, yo invito a que lo hagan. Que uno se suelte y suelte todos los marrones que tiene a base de hacer algo creativo. Bueno, pues si lo haces con el cuerpo entero, es una gozada. El resultado lo están viendo. Una muestra a flor de piel. La particular manera de entender la pintura de una artista con mucho sentido del color. Así nos vamos. Gracias por estar ahí. Y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!